Bueno, yo creo que al momento que empezamos perdiendo, supimos manejar el partido y no nos dejamos bajonear por el gol tan temprano y yo creo que esa fue la clave para remontar el partido. Bueno, yo creo que trabajo, trabajo. En el día a día en el colegio nos damos cuenta de los errores que cometimos hoy para ir mejorándolos durante la semana para la próxima fecha. Porque ya cuando sentía las molestias ya habían hecho todos los cambios y pues todavía me sentía seguro para poder jugar y resolver el partido. No, pues no es solamente mi trabajo, es el trabajo de todo el equipo y pues gracias a ellos fue que pude lograr ser el mejor jugador del partido.